Música Si el vacío es igual me lo gano, to puto rrr Underground rap en el mapa Ustedes están todavía aprendiendo a pelar papas Todavía es flotando la capa Vas a venir mami a ganar con cara de rata El rap a kiss forever Perdí mi caja de tabaco y ya no sé dónde queda El rap se pega el rap igual de bomba nega Ustedes saben lo que hay, si el strike se despliega Capta la forma y empieza a volar Si sabes cómo se los pega bomba y no se inmola Naga, woo, underground, world up Y tú, espero que tu mamá no esté gorda, negra Hago mucha mierda, nunca estorba Hago siempre verdad y tú me la chupas, chorra Estoy con toda la que me preocupa, muy zorra Pero luego viene a dármela con lupa pasando la gorra No me ahorras las palabras cuando están en el momento de silencio Entonces, ¿qué harás? No vas a poder con la cabra Menos si me voy con tu piel puesta, mafaca ¡Tiempo! Señores, silencio El strike, silencio Gordo, silencio ¡Tiempo! 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 El primer disparo va directo a la cabeza Me tiraste un par de ellas y eso es algo que te pesa Claro, recuerdas como un rompecabezas Te llevas mi piel pero en la parte que menos pesa Y ten cuidado que yo vengo y aquí mejoro Claro, yo les fundo un horno estilo carbono ¿Cómo? No me vengan ya tan tarde Que solamente se cree en Dafne y le sigue faltando a Polo Y que me da igual Lo tiro en track, mira como sabes que en esto aquí te queda en nada Tu solamente me das asco Te crees que eres Watson, vives detrás de tu propia pisada Me ganó la moneda como yo te enseña Que vengan contra mí porque esto ya te queda Eres solo una plebeia Te crees un diplodocus pero en batalla nunca dejaste huella ¡Muchacho! La verdad me explica Me ganó la moneda como el pibe aquí Saben que aquí ya desploma Solo estoy dando vueltas encima de esta lona Parece verse a estos dos, yo los golpeo con la cola y... ¡Última! Como sabes que igualmente los mato hermanos Porque saben que se van a quedar clavados Me fijo en tu pelo y me fijo el pelo de al lado Y me parece que en batalla lo he dejado degradado Pero hermano tu no entiendes que te esta viniendo el karma Y me parece que tu no lees Llegas como juegas y saltan ya las alarmas Te llevas lo que menos pesa del cuerpo 21 gramos que es lo que pesa el alma Y eso pues no te lo llevas Entonces suenan las alarmas, la sirena Y me da pena que hagas mierda No escucho lo que dices Simplemente veo en recuerdos como todo se te va la mierda Solo apoyas a los que quieres hacer mi brother Luego no respetas porque jodes a los que te joden ¿Entiendes lo que digo loco? Pon el modem Es el modo que pongo cuando te dejo en el lodo Y luego hago un tongo brother No, va a ser que no Porque sabes que me propongo el ditongo Romper palabras que te joden Así que ven otra vez a decirme mierda Que yo pienso decirte lo que te viene brother Te tiro a ti porque este no me da contenido Dejo la ultima pa' ti pa' que veas lo que es un partido Marcar en el final en el último pitido Noventa minutos contigo me hace uno pa' dejarte vencido ¡Tiempo! Si yo digo Ander ustedes es kill Ander es kill Ander es kill Si yo digo Vida a ustedes underground Vida underground A mi se me ocurren, tu te las escribes Mierda de pibes me aburre tu nivel Te lo voy a decir muy claro Te miro con lupa Y lo único que puedo decirte es Busca Busca Que me la escribe Estás diciendo frente mí a este pibe Que putada Yo vengo aquí a rapear Y este pibe solamente exhibe Exhibo todo lo fuerte que me pongo Y tu con esa cara tonto haciendo el mongo Nego Te falta mucho para hacer a mi hueco No te faltan huevos ni tampoco relevo Jaja Yo no mira que me dices te notas Mucho tejido y menos que en una célula el cabriote Y me da igual Sabes que este ya te pesa Te crees que gana Pero disparo siempre a tu cabeza Mira negro Hasta que no le coges tu la zarpa Tu te coges y te hagas zarpa Y me metes la fela Te quedas torrela Porque no tienes ni puta Me vas a la mela zapas Y vas a ver que te gusta Yo te cojo la zarpa Cojo tus cuerdas vocales La ahorco así Me pongo a tocar el arpa Y me da igual que te trajes tus propias palabras Que antes de que te des cuenta Que te esta tocando la barca Cabrón que te cojo Y en dos segundos un pingazo No me puedes joder Y mucho menos un semi rimazo Con mi no me puedes ganar Y mucho menos porque esto es rap No es nivel de los fricazos No es nivel de los fricazos Pero que te pasa pedazo de cabronazo Y no sales de tu propia alcantarilla Solo brilla porque te apodaron el payaso Mira tu estas fly Loco yo so high Yo hago mucho freestyle Y tu prepara el punchline Déjate de esto Yo llego a hacer tu relleno donde puedas Porque hoy no te vas a voy con strike Voy con strike Preparo yo el freestyle Mira lo que dice este Que no clava ni un punchline Claro que eso es lo que a mi me quema Lo que a ti te jode Es que yo al menos si tenga buenos temas Que es fracaso No hagas el payaso Leer Casho Y tu un intento de rapero perronero A donde vas si solo haces un aplauso Pa' que luego te agarre por los huevos Por tus clausas Lo dice así Y luego vas partando por la calle Que tiene Lucasio Que me da igual que tu vengas que eres fuerte Que no tienes ni hueso Tienes falta de calcio Que tu lo único que eres es un chivato Yo no tengo falta de Casho Yo soy el hijo de Lil Casho Porque Aníbal es mi papa Y tu eres un niñato Estas siendo niña rata Y yo a ti te mato Que me mata pero te queda en nada Porque vas a ver como este pibe solamente extraña Crees que tu me ganas en la batalla Pero el alpinista muere antes de alcanzar la montaña Tiempo El 3, 3, 2, 1 3, 2, 1 El 3, 2, 1 El 3, 2, 1 Tiempo Rapeando en el agora Aquí en el puerto de la cruz Yo vengo a poner luz en el faro con descaro Estoy volando encima de esto el amo No vengo a competir Lo siento mi amo Estoy volando Haciendo de esto hoy mi páramo Y si no paramos ¿Qué te pasaste bro? Es cool A cuatro, a cuatro, a cuatro A cuatro, a cuatro, a cuatro La damos todos Una vez vamos Cuatro por cuatro 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Sabes lo que pasa? Este te derrota Lo que pasa es que te dan una azúcar No puedes contra mi Sabes lo que pasa Cuando te llega ya te denota Chaval lo que pasa es que soy un gavilán Y por tu nivel eres una jodida gaviota Y hoy chaval no tienes apal Yo no tengo rival Estoy volando encima de esto Como en los antiguos casos del gal Sí Otra, otra Otra Y en un silencio puedo hasta derrotar Y dice que no tienes jagual Nigga me da igual lo que me digas Porque en esto yo te mato con la rima Lo que pasa es que lo que te doy encima de la tarima No te lo va a avalar ni tu puto seguro de vida Si lo que das es una fatiga Estás en planchuga Haciendo de esto algo más derriba Buscando algo más la piba No me importará si traigo siempre yo la iniciativa En Canarias nunca existe el IVA Cambio Pero sabes nigga Sabes lo que da es igual lo que me digas Tú dices que mi rap aquí da fatiga Pues con tus pedazos de calva no veas si candila Y yo ni un pelo de tonto y tú ni un disco de rap Haciendo de la emoción Yo tengo algo que decirle al mundo entero Tengo un mensaje, es lo primero Siempre acierto, no existe ni un pero Última No existe ni un pero Pero sabes ya no lo ves Este es el nivel Tú vas a perder Lo que pasa es que tú apestas Porque no tienes respuesta Y en esto del RP Soy el libro de los mil porqué ¡Miriento! ¡Miradense! 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 Buscando la conversa Buscando la conversa Buscando la conversa Y llegas ya no lo aguantas Hijo de puta Eres un puto Pagafantas Con los yonkis que eres pedazo de tonki Es tan yonki Que se va a rifar hasta su fuma galva Mira a mi hermano y tú pedías respeto Con esas frases de niñato aquí con este amuleto que no tienes ¡Miradense! 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 Para acá Respeto a mis ancestros Siempre lo nuestro Esto es Canarias desde los ancestros Yo traigo África ¡Miradense! 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 Sabes lo que pasa No lo ves y eres potente Te crees un referente Y en esto ya la apesta Porque lo que pasa Es que te llega y te revienta Porque soy la muerte Y la muerte llama ya tu vuelta ¡Miradense! Soy un referente Veinte años en esto Hip hop desde antes Anteriormente Traigo algo más que mi mente Y mi cuerpo es la emoción El rap real Yo cumplo la misión ¡Tiempo! ¡Ríos, señores! ¡Aquí lo veo! ¡En 3, 2, 1, Tiempo! Mi hermano mi flow si que es caro Yo lo hago fleja crema Y con descaro Querían un 4x4 Vieron quien estaba aquí Y dijeron Un minuto le dejamos Porque ese pibe es el amor Loco, miras el de aquí Mi colega sos este cabrón Si se desvive Loco, tu sabes que puedo Con estos cabrones Porque en improvisaciones Todos dicen ese pibe En ese vacío Oye, tu eres el bebé Debería matarte Pero que no me sabe bien Tiene un par de litros Una muy cremita a beber Y después si tú estás Mover montañas con la fe Ya yo vivo en las improvisaciones Yo siempre le meto los flautos Guavos marigones Eh Un aplauso para el pibito Están pesando delante de fleja Gente con cojones Si señor Pegamos los cojones Yo ya he estado en tu lugar Yo también he sido un fan Yo sé jugar Yo también sé matar Hermano, yo soy un juglar Yo también sé representar Por eso hoy sin jugar La valencia Aunque tú parezcas De ciencia, decencia Presencia me falta Presencia me encanta Hermano, en la ciencia Destaca Te clavo las tagas Mi flow de garganta ¡Tiempo! Señores, en 3, 2, 1 ¡Vamos! Hago free por mí, por ti, por ti también Se trata de eso, de compartir el ser Fe, siempre intento demostrar No me dejo llevar Y si la corriente me arrastra Pues entonces salto Siempre para arriba Así es la vida Nunca me detengo Cosas que me entretienen Y no me entretengo Son Bucles mentales Que me creo Para luego decir que Siempre me defiendo Y soy como King Kong Saltando siempre en mi jungla Nadie derriba Siempre real hasta la tumba Me define lo que tengo Lo que soy como persona No lo que digo Cuando caigo en la lona Me levanto igual Y demuestro rimas varias Puedo caerme Pero demostrar estrafa el área Maneras que pueden causar hasta malaria Pero paso de eso Prefiero hacer rabi y hasta Yo Defino con Imagen Concer Con la mente puedo crear imágenes Para retroceder Y pa'lante Constante siempre pa' demostrarte Que lo que se trata Es demostrar siempre el arte Podría caerme Y levantarme Y lo repito Aun así en el bucle Yo lo salpico Escupo Porque no quiero A un niño chico Que me diga lo que siente Yo siento lo que transmito ¡Diales! ¡De aquí! Silencio mi hermano ¡Vamos! 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 Yo digo machete, ustedes al cuello, machete, al cuello, machete, al cuello ¡Vaya! ¡Ey puta, no te prostituya! ¡Vamos! Que malas y tiro cocas y mi mente brilla más que la tuya ¿Estás buscando algo? Yo solo estoy esperando Ganándote cuando hago la oposición de la grulla ¡Vamos puta! Que todo fluya y nada influya Solo mi mente está volando por otros mundos Sabiendo que el tártaro para mí siempre era profundo Pero mi garganta era el único inframundo Y inside me, dime lo que tienes Olvídate que un día estuve aquí Hoy por ti, mañana por mí Así es la realidad y así vivir Tirar cada cruz y no saber lo que toca este MC Deja de serlo, fumar machi Estar resolviendo sistemas como Sherlock No perderme en la cúspide Sino estar con Lucifer y viendo todo en pintas de negro ¡Dime si es verdad! Dime si sentía Dime si lo hago o plasmo una batalla Yo me había dado el free y con ello lo pongo adhesivo Pa' enseñarte como tirar en este día Loco, tono gris que acumulan todos mis matices Solo quiero saber lo que digo cortando mis cicatrices Improvisa, no hagas que yo improvise La mina sobre el papel, este no desliza ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡El ruido! ¡Tiempo, por lo menos! ¡No cuesta nada! ¡Hombre! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Claro que sí, me habla de mi novia ¡Claro que sí, me habla de mi novia! ¡Te doy un consejo! Métete en la vida tuya porque te hago la grulla Y tú girarás la noria No lo entiendo Yo vengo solamente a marcar historia No puedes conmigo si tú solo eres historia Por eso vengo También le meto a él Pero él será un compadre Y tú solo un cimiento Si te miento yo te cuento otro cuento Yo voy al final y al final suicidar mis pensamientos Ey, yo ya me consumo Pero sabes que vengo brusco Y ahora el humo viene ya muy denso Por eso yo te sigo, amigo Mira cómo vengo Cada vez que le meto El estilo que te doy No puedes ya conmigo Porque yo soy tu asesino Y siempre te vigilo Tú sí que eres un toy ¿Quieres que yo siga? Si yo vengo de otra liga Tú serás hoy mi hormiga Yo soy tu puto hoy A veces pienso que se me van todas las migas Pero eso me da igual La liga la pienso ganar hoy Última Haciendo escándalo Tú quieres tártaro Tú quieres parar a este pavo Que le sobra oxígeno No por eso yo soy un soldado raso Porque yo te sobrepaso Y te cortaré el milímetro ¡Tres, tíos, tíos, tíos! ¡Tíos, tíos, tíos! ¡Tíos, tíos, tíos! No conocimiento de exceso Pa' por la noche con palabras contigo Poder tener el sexo Sabiendo que esto solo vale peso Pero que yo tengo el hueso Y aquí tú no sales quileso Claro que sí En esto yo ya soy un sí Porque yo ya parto el beat Y de rap yo estoy obseso Así de claro tienes que salir Porque yo voy a concluir Y estrujar tu seso Yo manejo siete mares como el city Lo que escucho aquí Lo que yo digo por lo menos es progreso A ver si busca lo que es rap el sobrepeso No perderse por las luces Sino tan solo por besos Manejas mares pero soy poseidón Poseo un don Quiero un don Pues toma eso No será solo un ratón Como Jimmy Neutrón Hoy voy a probar mi queso Loco Yo no quiero dones Yo no quiero más cartones Yo no quiero rimas Pa' salir en otras religiones Saber que el abuso Es perderse Por saber si tú eras el polo Positivo o negativo Siendo yo lo opuesto No hace falta salir A otras religiones Solamente con rapear Salgo a otras dimensiones Por eso voy a acotar Todos tus patrones Yo vengo con dos huevos Tú con dos mini cojones Yo sé de todas las religiones Pero no creo en ninguna Dime lo que pierdes Estando en ayuna Pensando que eras tú el pequeño Y yo el padre que tenía el cuchillo Pa' clavártelo en la cuna Pensando en ayuna ¿Qué dice usted? Pensando en ayuna Comiéndome la cabeza Pa' llegar a fin de mes Es así como se vive el día a día Guillotina triple invencible ¿Qué coño te crees? ¿Querés sacar al diablo Y los dientes de hierro? ¿Quién es cobre? Pero por lo menos los míos Valen gobro en este entierro Yo soy el ogro Que solo está volando Por encima de esto Vuelan cuervos Y yo cierro las puertas En ellos Última Tú eres el loro Pero yo te condecoro Yo el moro Arrodíllate ante mí Así te declaro Sabes que te pego un disparo Que no puedes Y no tienes resparo Vete de aquí ¡Tiempo! Con la mima ¿Quién terminó? Empieza En 3, 2, 1 ¡Vaya! Madre mía Sacarte una réplica Más bien es un regalo Yo te voy a mostrar técnicas No podrás conmigo Porque te dejan el paro Y te repito No tienes resparo Las técnicas Me las muestra el sintético Sabiendo que tus técnicas Contra mí solo eran patéticas Dime lo que vale este estilo Cuando eres un diabético Yo tengo el azúcar en la métrica ¡No haces decir! Tú eres diabético No juegues con juegos Te enfrentas a un pirotécnico Por eso yo vengo Muchísimo más métrico No podrás conmigo Porque yo te dejo réplica Tú eres un pirotécnico Y de tantos fuegos Desprote un petardo Y se fue a la mierda Tuyo estético Dime lo que piensas Loco Busca esto Yo solo soy prubeta Pero estoy haciéndolo más hardcore Claro que sé Yo te disparo con mis flechas Hablas de petardo Tú eres un cardo Me lanzo de esa mecha Mira como vengo Sabes que todo lo acecha Yo cosecho lo que tengo Pero tú ¿Quién coño es ella? Dime de qué mecha Dime de qué mierda Yo no lanzo de mecha Lanzo de hechos Y por eso Siempre tiro las flechas Y te da en el pecho Busca esto Tengo el canuto Y en las manos Otra mecha Tiempo Digo batalla Ustedes dicen sangre Batalla Sangre Batalla Sangre Si yo digo machete Ustedes al cuello Machete al cuello Machete al cuello Yo le pongo honesto Con el agua Lo pongo El camino es largo Yo no tengo frago Ni tampoco fallo Cada vez que yo lo tengo bien Me siento un perro loco No me da ni pienso Y por eso yo lo pinto Negro honesto Yo les pinto Como el camino es largo Yo lo pinto por el bien Desde un comiento A veces cuando salgo Negro a veces yo lo suelto Pero no era lo que siento Como rimas lanzan Acabaran Depararan Sabes que lo pongo Ya depararan Por agua mansa Y otra rima clara Mite Y esa mierda Siente que lo manda El agua esta masa Y siempre al cuello Como el cuchillo Dijo el genan La mierda que yo parto Manny me esto Me da pena Puede ser que ya te enajena Y otra pena Será que sigas fumando Esa mierda ajena Ya lo corto Te lo quemo Quieren otro ritmo nuevo Pero esto no lo explico Tú lo quieres Mandaré estos vasos A la deriva Como agua Hazte agua A la piba No palico Última Y aterrico Y esto suena claro Negro Si te quieres loco Si no estoy bien rico Para que veas Que no pongo las maneras Dame de ese monster Negro Que me siento Tiempo Tiempo Corrido Se queda sin la noche Accidentes Acidentes Igual que tantos traumas Al igual que la hora De tu parto Última Ya tú sabes Cómo esto sería Estabas dando vueltas Como una noria Dentro del coño Era tan caramólico Que se te inundaba El cordón umbilical Que se te ahorcaba a tus ojos Yepo LSD cú se lo explicas en 3, 2, 1 ¡Llegando! En estos paramos, si quieres tú ya sácalo Esto no es el rito, pero yo salgo del bálsamo, del mal sabor Porque dentro, dentro del cuerpo, tendré mis defectos Pero aún así soy perfecto, yo lo entiendo Estoy dentro de su hueco, porque me estoy metiendo Mimi Julio dentro de su recopeco No hay un hueco, donde no se escuche ya este sonido Que si quieres te rompe todo el sistema auditivo Así te pongo, así explico mi tesis Yo no seré Messi, pero le meto ya cualca Última Dicen que ya es la última Pero aún así pues no Van a parar mi música en este ritmo de lúdico Si quieres te lo explico Yo me vuelvo pa'l sepulquiro Si quieres te lo explico ¡Tiempo! ¡Muy bien señores! Se matan, pero se matan en... 3, 2, 1 ¡Mambo! Piso, piso, piso el hemisferio Vamos a ponerle más duro y más puro Lo que es mi criterio Por favor, hazlo en serio Porque si no ya tu talento se va a evaporar tan solo con mi esfuerzo No se evapora, esto no es H2O Si la viste no era doble H, menos pa' tu voz Menos todo lo que sientes Esto no era los cuchillos al cuello Porque el O de esta noche trajo hasta la O Trajo hasta la O, pero yo traje el martillo Así que con mi talento fácil yo te acribillo Dices que te parto, pero te reviento ya al tanto Porque tú traes el cuchillo, pero yo sé de más largo Será más largo En esto o en la pista dura Puede ser que dura, pero no era jura Lo que tienes por la mente en esto Sientes que lo camparte el beat Porque el otro era comunista El otro era comunista Me hablas de jura Tú perjuras, te apuras Pero luego apuras Entonces dime lo que haces en la mime Si, porque tú solo rapeas O tan solo me haces caricatura Caricatura De esas que te calculan Negro puede ser que lo veas de otra alta altura Y lo cae atrás del suelo Lo vuelo lento en esto Ya lo ves el best gordo entrando pa'l señuelo Mátense Salgo ya de la colmena Porque tu nivel no es alta altura Está con alta esfera Así que no me estás hablando Dime si suena aquel Yo no se necesitan ganas Pero rapeo cual crema Hice tan ganas Y a veces ya lo viste finge Te fuiste a alta esfera O al 2015 No me vales Deja cuando ya lo viste Y esto es lo que pongo bueno Y hasta te huiste Te fui pa'l 2015 Ya me fui pa'l traste Te fui pa' Norxico Donde representaste y ganaste Luego perdiste Que chiste Tu nivel donde estabas Junto a la IEF Porque ya no queda nada del mañana No queda nada del mañana Eso es pasado El SD lo sabe Ahora está encuevado ¿Qué coño la pasó? ¿Qué nos pasa? La mierda la de casa negro Esto lo he pisado Si quieres la sigo Ya le he matado Ay que putada Que el SD ya está encuavado Y tú fumando ¿Qué pasa? Aarón ¿Estás emplazado? Caño bro Estoy trabajando y tengo burro No me seas tan loco 2015 otra vez de burro Ya no estoy fumando Y la estoy currando negro A ver si la rimas más buena ¿Te la estás lanzando? La estás lanzando Si cabrón que te la encajo Que yo sepa vender droga Pues nunca ha sido un trabajo Pero nací yo al de requebrajo Estoy en el tajo ¿A dónde vas cabrón? Si parezco un mago En este ya está Última Y ver pintas en el list así Lo viste bueno loco No me eres tan MC MC mi mago estaba allí Diciendo que el SD era bueno Bro da lo pistas ¡Tiempo! ¡Arriba señores! ¡Silencio! ¿Quién empieza? ¡Dale alto! ¡Dale alto! ¡En 3, 2, 1! ¡Mátalo! Venga rameo estas son mis alabanzas Saben que ustedes no llegan a mi casa Porque vengo y esto parece Halloween Porque estoy rebanando un par de calabazas Digan, piensen, quieren, tener Un level que saben no pueden obtener Pero yo rimo, me llamo, to well Y las rimas buenas de ustedes en un papel Porque lo que pasa cada vez que tiro fino entro al nido Mira como vengo y no te ligo Tú eres calle en FMS has estado Y el último puesto creo te has quedado Hay que Hay un problema, 200 puntos Que barbaridad cogiste un montón Lo que pasa que te analizo cabrón Descendiste y el próximo acto entro yo Así que mira Esta es la soberbia que tengo Porque no me ha chance aquí de nadie A ti no te tiro, esto nos da de donde dale Tengo calderón, bútate aquí un buen baile Baila si quieres Porque ahora afuera va a los sesos que nota con esas muñequeras Va a tirar de tres pero te tapo no soy yo el wala hijo puta Tiempo 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 Lo último que me esperaba en mi carrera Es que me tira alguien de la liga alguien que ya está fuera Que no sé cabrón que vas a tirar con tu ramera Lo próximo que me harás será tirarme una tiraera O yo no sé negro Hasta la polla de que me tiren donde estoy Y que no hayan apreciado lo que he hecho hoy Porque al final tú te quedas en tu historia Aunque no seas un toy Luego vas fortando con tus amigos de que yo soy un gran boy Y no los veo Tanto presumir de lucha y no tienes ni un jodido trofeo Hermano yo te parto porque eres muy feo No me hacen falta leones pa' dominar el coliseo Y luego no vas a contar Antes de mirarte como un puto plebeyo Voy a quitarle el agua al camello Y con la tira que tiene este hombre te la voy a ahorcar en el cuello Mezclando a los dos con mi voz soy atroz Puedo entrar cabrón esto es rap al cuello y no lo ven ellos Los que han visto yo en un imprevisto como los beliscos salto celebrities Tiemco Tú lo aplícalo Con mi cita tú la ahorcas el cuello pues tomatela presto Lo siento rap esto es lo que hago Cuando yo rimo con estilo me pongo de modo diablo Y todo el mundo en mi rima siempre sabe lo que hablo Mira tengo resultados más potentes en la liga Cuando vengo en este estilo en la poesía Critican de freestyle, tatsächlich, eso me da igual Ya que yo presento a Andres Kiss siempre acá Y me da igual lo que me quieran contar Yo cuento del 1 a 10 y yo vengo ahora a rechazar Si saco todo el flow porque yo vengo mortal Y mi estilo es bueno y te lo vengo a demostrar Y vengo de verdad, vengo de verdad, tengo el flow gorda Lo siento rapero pero soy un adidas No le tiro a ninguno de los dos con originalidad Solamente voy a tirar a su cociente y la verdad Y me da igual yo vine a la plaza a representar A tener todo el flow en Irak, a hacer una K y disparar Disparar acá las balas Demostrar, disparar para las faladas ¡Tiempo! ¿Qué pasa? ¿Están como que fríos hoy o qué les pasa? Están como que fríos, eh Están fríos de loco Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Tú no hagas ni el tiempo o qué? El tiempo no En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 nada más, por lo menos a ver En 3, 2, 1 ¡Tiempo! No vas a rapear tú si es que sigues siendo muy feo Hermano, te voy a matar y en tu cara meo ¿Por qué coño vienes así con ese suéter? Que pareces el niño al que le robo el bocadillo en el recreo Anda, que me estás hablando tú aquí de feo Es verdad, pero tengo el mejor rapeo Tú eres muy bueno, yo tengo cero trofeo Ocho batallas y tú en esto no habías ni comenzado Les calles que me vas de party ¿Quién es el mejor rapeo? Eso fue lo que te dijo tu mami O por lo menos esto Hermano, esto es rap ya por peso Te va a ganar alguien que no ha terminado la ESO Dices que me lo dijo al día mi mami Y después de esto, obsequiado por los Grammy ¿Quieres que te diga tú eres buen salami? Ven ya corriendo, hermano Te busca tu papi Mi papi, ¿quién vas a ser tú? Hermano, yo te pego por fuera de lata Fuera de este puto la U Porque por mucho que hagas tú tu remoto Yo cambio la latitud Hermano, que me cansas Es que tú suenas muy típico Ahora yo todo loco me transformo en un químico Porque estos breakies van en estado sólido este tío Y ahora lo dejo en estado líquido ¡Vamos! Hermano, voy a hacerlo porque no te miento Estoy rapeando siempre al momento Claro que me vas a convertir en líquido Pero solo por rap, por pies y por la solidez de mis argumentos ¡Última! Una mano arriba, hermano, ya de esta plaza Quiero decirles que este pibe nos amenaza Tú querías ganarme, pero lo que pasa es que tienes más relleno Que un pavo en acción de gracia ¡Tiempo! Me hace falta hablar y este les humilla Sin embargo, pa' su juego solamente son cuchillas No puedes contra mí, sus huesos les cruje O soy Freddy Kruger dentro de tus pesadillas No puedes contra mí, por eso yo ya fluyo Soy una bomba nuclear y eso te destruyo Así que no puedes ganarme Tú estás en el grupo, pero no en el grupo de los buenos No estás dentro, solo te excluyo Así que yo los saco, por eso la verdad yo no discuto Por eso los dejo a estos raperos de luto Yo voy elegante, siendo gigante en un aspirante Brillando más que un diamante en bruto Así yo bueno como lo hago Por eso te meto, no pueden contra mí Les parto hasta el careto No es ningún reto ganarle Soy un punto aparte Por eso la verdad van a repartir panfletos No sé quién estoy diciendo, pero no estoy mintiendo Los estoy quemando, arrastrando Por eso no pueden ganarme en esto Son como madera Porque no se enteran que tengo el mechero Y se están quemando Es la última, te la demuestro Por eso la verdad que no es feo Yo planeo su secuestro No pueden contra mí porque yo no me empeño Tú no eres nadie, yo sí soy tu dueño ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Siete papos más chiquitos! ¿Viste a Capali? ¿Qué te pasó? ¿Te dio miedito? No le tiraste, estaba rapidito Y si te lo repito, yo me trabé, pero no Si te puedo tirar la brosa, milagrosa Puta, eres horrorosa al momento de rapear ¿Qué le vas a tirar? Me tiras con la brosa Te pongo los versos a punto Mírate a estallar, no va a disparar Si puta tiene que escuchar hablar Prendete eso para rapear, perdón Me desconcentraste A ti te tiro después, puta Pa' empezar con el lastre Lastre, me tienes hasta la mina A ver cuando se te elimina Termina, te determina Pero el camino de mina Lo reventaste por no estás arriba Última Última Se me acaban los patrones al momento de rapear A lo mejor la base parece que se va a pausar Pero no, mejor pan soy yo de ¡Tiempo! Silencio Silencio mientras rapean por favor Y cuando toque 3, 2, 1 Tiempo Cuando toque me deja empezar Te voy a matar Tú dices que a este tío le vas a tirar Después te tiro si eso Voy a tomarme yo un café Y luego me llamas y tal Mientras tanto te acabas de levantar Este aún no se ha acostado Llevo cuatro días ya de fiesta Si soy honesto vengo a rapear Protesta en esto del hip hop Es lo que se trata Estar con estos negratas Love, love Te falto de mamá Por eso te tienes que venir a presentar A explicarse tú a este negro KHA No te vengo a cachear Porque eso sobra Un par de collejitas te vengo a pegar Pero lirical Porque la cobra de las pibas En esta liga me das que un par te vas a llevar Y en el bolsillo lo vengo a vaciar Porque me vengo a presentar Pero luego el bote me lo voy a llevar Si tal Mientras tanto me voy con el jumpy a rapear Última Porque el otro se pone a mirarme raro En plan Es un humano O en otro planeta estamos Donde rapean los veteranos No humor niñato Tiempo 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 Ahora que no le puedes tirar a Marrero Mejor me voy y te tiras tú solo pero a pelo Rapeando contra un reflejo Te veo viejo Antes mejor ya lo hacemos Y ahora mismo yo te enseño No puedes contra mí Si de tu mente claramente yo me arrueno No puedes contra mí Yo te la diño Estás amagando No te tiré No quiero ver llorando un niño pequeño Entonces saca la libreta Yo de tu mente soy el proxeneta Súbete la bragueta O quítate ese el chándal Y el tanga está repleta Sabes que yo te gano Es que a ti no te interesa No me subo la bragueta Siempre huevos en la mesa No puedes contra mí Y creo que esto es eterno Y te noto hasta enfermo En el hospital este te ingresas Me vienes a ingresar Que dices men Yo los huevos los tengo en la mesa del café Pa' que se lo eches en la leche Yo soy la leche Y tú quién eres Vuelvelo a decir Que si cafal que este te tumba Tomas café porque si no No te quedas despierto Y tus letras no acaban nunca Deja que este te funda Te congelo Eres hielo Acabas en el suelo Estás cavando tu tumba Chiquito potro Mejor una taza de café Que par de rayitas de otro Mejor lo noto En tu cara Las parrafadas Que ahora mismo vuelvo loco Que no, que no, cabrón Que no eres nada Por eso te mato niñando Si yo te suelto las parrafadas Sabes que este ya te humilla Me hablas a mí de droga Y tú pillas pastillas Cuando te vas de acampada Yo no he pillado nada Más bien batalla Campal, mi pana Cuando a mí te enfrentas No te rentas nada Porque lo que aparentas Aquí más bien se acaba Última Sabes que ahora mismo arranco No puedes contra mí Si ahora mismo yo te suelo Te derram Me levanto Tú quieres ganarme en el terreno de fuego Yo estoy en el juego Dominando el centro del campo ¡Tiempo! ¡Ruido señores! ¡Vamos! ¡Estamos apagados! ¡Viste lo que te llaman! ¡Vamos a la ruidita! ¡Primero! ¡Vámonos primero! ¡Vamos a los niños de la Europa! ¡Colla! ¡Cámbien! ¡Tres, dos, uno! ¡Diremos! Loco, sabes que me estás soltando un monólogo Como me sigas soltando palabras Vuelvan psicólogos ¡Ey! Estamos en el puto puerto de la cruz Hoy no te cargas cruz Hoy vas a cargar tú Yo no cargo nada Vivo debajo de la luz Arraigada Ya no queda nada Oscuridad, negro ¿Dónde estoy yo? Si soy el mejor rapero Tú eres otro Comodoro El oro me lo quedo en escopero Oye Veo que tu mirada Poco a poco se te niebla No hables de oscuridad Contra el hombre de las tinieblas ¡Ey! ¡Tiro! Tú no sabes que soy hardcore No te subes al palco Si lo piensas hacer peor No sé peor Bienvenido a mi averlo En infierno Un caballo blanco Estas almas de un viento Estas sollozando Porque están viendo Mis ojos rojos Y están nerviosos Porque soy mejor que vos Ah, 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 ah Loco no pasa nada Porque me dejaste tuerto Te van haciendo Como siempre Todo el proceso Pero la verdad Hermano que te dejaron tuerco Eligiendo por tu vida Que lo dejen con los muertos Eh, sí Entre dos muertos Entre Alejandro Maximiliano Disparado por una bala Son, son mis ancestros Y mi familia Que están marcadas Porque tuve que nacer Con... Loco Creo que fue muy importante Decirte que en esta batalla No fuiste importante Tengo el flow Hardcore Y elegante Me estás soltando a paranoia Para eso te llamo al Dante Última Que Dante realmente no me corté Pero no crecía decir algo De mi familia Porque yo crecí en un lugar complicado Donde tuvimos que sacar las pistolitas Bien, termino Lo que hay, ¿no? Tú sabes lo que hay también, ¿no? Pues nos damos bomba En tres, dos, uno ¡Bien! Sabes que en esta mierda te mató Porque sabes que nunca vas a rapear Que por mucho que entres en el instrumental Nunca me vas a chantar Estás en el puerto y la cruz Aquí soy yo y que va a mandar Muchacha No soy cucaracha Pero voy a sallar Tiro, le tiro, domino Tranquilo Lo ritmo, mi amigo No puedes frenarme Por el camino Con toda la palabra La fin no lo puedo grabar Muy tranquilo Mínico Ves como jugar Con todo el sonido Ni siquiera lo pienso Estos sonidos nítidos Que se meten en tus oídos Como veneno Casi que en el patrón me fui Tienes cara de rata Parece la rata De rata tweet Y loco ¿Qué parece? Que estás batallando Parece que estás rapeando En tu casa Casi sobando Bro Es que estoy hasta la polla De raperos Que solo votan mierda Para soltar el pulso En el final Yo voto veinte mil palabras En un patrón A ver si lo puedes hacer En el freestyle Eh, loco Pero en esta mierda Te enseño yo del sonido Prefiero soltar dos palabras Y que tengan sentido Que soltarme dos palabras Dentro del contenido Y que no sepas Decir más nada Que soy el puto mito Necesitas un diccionario Para entender mis letras Bueno, rea, reo, ra Es lo que necesitas, perra Para entender algo mío Mejor ponte a leer Yo crecí con fiao, vareja Y todos estos cohenas Necesito un diccionario Para entender sus letras Pues necesitas una clase Y de poeta Estoy soltando mierda Hermano Yo no me creo un poeta Pero si viene la nacional Pues yo soy su secreta Bro, te voy a decir una cosa Que va a ser esencia Con solo tres palabras Me voy a matar Es el amor La religión Y la ciencia Tres palabras Que prolongan tu vida O tu existencia No, brother No es eso De soltó fatal No hables de la religión De esa mierda Eso no es el metal No me hables de religión Ni de familia Ni de esa mierda Y tal Ya que lo que vives tú Se vive en la realidad Uno No entiendes una puta mierda Todo lo que te he dicho Son poetas Filosofía interna Lo que yo he vivido No son cosas Que se marcan en una libreta Están en mis palmas Cantando con las cristanas Ebon ¡Vamos!